Alegre, entusiasta y optimista. Se puede negar que me conoces bien. Una mujer que ama intensamente la vida. Mi única prioridad es mi trasplante de corazón. Y que sueña con encontrar el verdadero amor. Acepto mi cocho pechocho. Él me quiere tanto como yo a él. Susana González es Andrea en... Dios mío, dame vida y salud para poder hacer realidad mi sueño. Velo de novia. Síguela de lunes a viernes. Solo en telenovelas. ¡Gracias!